Es muy divertida la obra, es muy linda. Es muy buena. Muy gracioso, muy buenísimo. Muy lindo, se han pasado las chicas. Hermoso, la verdad que lo pasé hermoso. Me hemos reído, la verdad, nos hemos reído un montón desde el primer momento, el final. Así que para mujeres, para contarnos todo lo que nos pasa y reírnos. Hermosa la obra. Muy, muy buena, la recomendamos. Es verdad, cago ahí. Muy linda la obra, la recomiendo. Excelente obra. No, me encantó, me encantó. Hola, quiero recomendar Amigas Desgraciadas, estoy encantadísima. Acabo de salir de la obra. Fantástica, fantástica. Sí, muy buena. Realmente, una licitación. Buenísima. Es opilante. Muy linda la obra, que sigan los seis citas. Muy buena, vengan a verla. Es muy recomendada la obra, vengan a verla. Sí, chile. No, me encantó. Sí.